Gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a hacer un programa muy diferente. ¿Quién no ha escuchado la trova, la nueva trova? ¿Quién no se metió a las peñas en alguna época de su vida? Bueno, en esta ocasión vamos a meternos a un programa de un colega, compañero de radio, que es Lalo Elguera. Lalo Elguera reestrena su programa que se llama La Peña. ¿Pero quién es Lalo Elguera? Acompáñenos y vamos a conversar con él. Bueno, pues ya estamos aquí en la cabina de radio y voy a colarme al programa de Lalo Elguera. Lalo, perdón, felicidades. ¿Cómo estás? Bien. Me gusta saludarte. Adelante, esta es tu cabina también. Me da muchísimo gusto estar contigo aquí en esta cabina y yo creo que a ti más, porque es un regreso a la radio, Lalo. Sí, un regreso a la radio en vivo, porque seguíamos con Generación Acústica estos tres años, pero regresamos a la parte en vivo. A ver, Lalo, cuéntame, ¿cómo comienza este proyecto tuyo de La Peña? Bueno, desde muy chavo, a los 14, 15 años, junto con un amigo que es quien me trajo, que en paz descanse, nos íbamos a cantar a Coyoacán, a las peñas que estaban por ahí, a los restaurantes. Coyoacán, en la Ciudad de México, que eran las peñas famosas, toda una época de las peñas, toda una época de música fantástica, La Trova, La Nueva Trova, Silvio, Pablo, todos los que estaban ahí. Sí, y además yo tuve la fortuna desde muy pequeño conocer a Guadalupe Trigo, Guadalupe Antiveros. Que vivió aquí en Cuernavaca. Que vivió aquí en Cuernavaca y que vivía en Coyoacán, vivía él en la calle San Lucas, era vecino ahí en Coyoacán. Y mis hermanas cantaban junto con ellos, le hacían coros, porque mis hermanas eran bastante mayores que yo. Y bueno, pues muy pequeño, a los 3, 4 años lo conocí, porque tú sabes que murió muy joven Guadalupe Trigo en un accidente en la carretera. Y de ahí, pues como tú decías, las peñas fueron muy tradicionales ahí. Y ese himno prácticamente que hizo la Ciudad de México, mi ciudad, de Guadalupe Trigo, que es espectacular. Sí, que refleja y que pinta la Ciudad de México, como lo hizo Chava Flores, que también conocimos a una de sus hijas, entrevistamos por radio a una de sus hijas, que son esos que me motivaron a hacer este programa, ¿no? Porque yo sabía que había que darle cabida a aquellos que hacen con la letra describir una ciudad, describir un paisaje, describir un pueblo, describir una circunstancia de la vida, ¿no? Tú naces en la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, en Coyacán, en 1970, cuando todavía había un tranvía que pasaba por ahí en Avenida Hidalgo. Me tocó muy poco, porque poco después se fue modificando, luego vinieron los trolebus, los ejes viales y ahora hasta los segundos pisos, ¿no? Yo, antes de los segundos pisos, me vine a vivir a Cuernavaca, hace poco más de 20 años, y casi inmediatamente entramos aquí al Instituto Morelense Radio y Televisión. Antes se estaba Morelense Radio y Televisión. Y comienzas a hacer radio muy jovencito, me dices. Ya ni tan jovencito, pero sí fue por ahí del 98, 99, primero empezamos con un programa que se llamaba El Guateca Universal, invitado por Rodrigo Miranda, en donde pues era un programa de chavos en la noche, de 9 a 12 de la noche, con complacencias, haciendo reír, haciendo un poquito de todo. Con eso empezamos en radio, pero empezamos produciendo un poco de tele, Festival de Morelos, donde era darle cabida a todos los que querían cantar, interpretar en el Estadio de Morelos. Posteriormente viene un programa que se llama En Corto, un programa de chavos. Y me monta un traje de un gorila que se llamaba Gorgonio, muy simpático. Entonces llegaba, había público en vivo, aquí algunos de nuestros compañeros camarones, se deben de acordar, que me acostaba encima de los invitados. Peludo así, con el peluche. Sí, peludo, sí, claro. Venían los chavos de las secundarias, entonces llegaban y me empezaban a hacer piojito los chavos. Era muy divertido ese personaje porque rompía el programa formal de hablar con un tema, no sé, venía un sociólogo a hablar con los chavos de secundaria. Y ya cuando de repente los chavos ya estaban así, entonces yo me empezaba a bostezar y entonces los chavos empezaban a hacer relajo conmigo para romper quizás el esquema de ese programa de televisión. Me comentas que de muy chiquitito empezaste a vincularte con gente de la música. Sí. ¿Cómo fue eso? Como te decía, mis hermanas tenían muchos amigos que eran músicos. Una de las primeras peñas, Charly Crepas, que a lo mejor llegaste a escuchar en los años 70s, 80s. Amigos de la secundaria, del Instituto Centro Unión. Víctor Alberti era un compositor muy importante, un compositor muy joven que empezó a cantar, que empezó a componer para los hermanos Castro, para Lila Deneken, para varios intérpretes de esa época que ganaron Noti, etc. Entonces él iba muy seguido a la casa, entonces la casa se armaba como una peña. Nosotros somos ocho de familia. Bueno, ocho hermanos, más mis papás, que en paz descansen. Éramos diez. Entonces, pero más los amigos de los amigos de mis hermanos, entonces se hacía una fiesta en una casa del siglo XVI en Coyoacán, que había vivido Juan de la Cabada. Y que ahí en la sala se hacía como tipo peña. Entonces, regularmente llegaban amigos con guitarras, cantaban, tocaban. Y desde ahí nació el gusto. Yo entré, la primera vez que entré en una peña fue a los cuatro años, en Charly Crepas, a escondidas. Por supuesto. Pero pues como iba con mis hermanas y como iba con todos ellos, entonces pues fue así como yo me fui involucrando en la canción de autor. A los nueve años, de Charly Crepas, de este lugar que ya no existe, porque no van a pensar que estoy inventando comercial, nos invita a mi hermano y a mí a hacer coros para hacer un disco de canciones de mañanitas divertidas, pintorescas de este lugar, que se llamaba Los Comediantes. Y de ahí nace la amistad con Víctor Alberti, otro que se llamaba Lalo Rojas, que vive aquí en Cuernavaca, que seguramente mucha gente lo conoció. Y que finalmente en los últimos años cantó en un lugar muy conocido ahí en Boulevard Juárez. En sus últimos años, él siempre estaba en una silla de ruedas, pero él tocaba la guitarra muy bien. Entonces ahí empezó el gusto por la canción, por todo esto. Y a la secundaria, como te comentaba, con mi amigo Ursus, vamos a cantar a las peñas, a subirnos al metro y a probar todo lo que era cantar. Yo no tocaba la guitarra, pero yo lo acompañaba a cantar. Pero tú cantabas. Bueno, yo decía que cantaba. Así es como que cantabas. Algo como que cantaba. Pero siempre me involucré en esto. Viene el Festival de Morelos, conozco algunos talentos morelenses con mucha iniciativa, como Laura Ramírez, como Berta Liduvina. Una señora que a los 40 años empieza a componer sus canciones y a cantar. Y se descubre que ella sabe componer y cantar. ¿Qué pasó con La Peña, Lalo? Parecería que fue un género, que fue una etapa maravillosa, que se quedó como perdida en el tiempo. Pero vamos a hacer una pausa, es muy breve, y regresamos con esta conversación. En la rola, donde ha ido, la he buscado en tantas partes, en las calles y alamedas, en las noches... Yo te preguntaba, Lalo, ¿qué pasó con La Peña, con la truva cubana, con el nuevo canto? Parecería que se quedó como perdida en el tiempo. Pues no se ha perdido del todo. Lo que pasa es que yo, cuando empiezo con este proyecto en el 2000, yo le propongo este espacio al director que estaba en turno, que en paz descanse, Gabriel Efraín Castillo. Y defender la canción de autor no se había perdido del todo, pero sí mucha gente tenía un mal concepto de esta música. Es decir, todo el mundo dice, ah, es que la trova es aburrida. No, para nada. Entonces, fuimos descubriendo juntos, el público y un servidor, que había mucha gente que estaba haciendo canción de autor. Por ahí, Virulo nos cambia la perspectiva y nos dice que la política, la sociedad, la cultura es divertida. La cultura nos hace una canción que nos hace pensar y reflexionar. Y las peñas resurgen en el año 2000 y podemos decir que Morelos fue punta de lanza porque el espacio de los cantautores se hizo en Morelos. A Morelos vino Facundo Cabral, vino Joan Manuel Serrat, vino Alberto Cortés, vino obviamente Virulo, Pablo Milanés. Y todos los cantautores que están por toda la república, que son muchísimos y que hay muchísimo talento, se empezaron a abrir espacios aquí como La Maga Café, Bubacafé, El Manojo, y lugares alternativos que dieron una oportunidad a estos foros alternativos con la trova. Yo creo que estás a punto de entrar al aire, si mal no me equivoco. Ok, pues vamos a entrar. No, a ver, vas adelante, te escuchamos. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Peña. Saludamos a Héctor Vargas en los controles técnicos. Yo soy Lalo Helguera y les invito a que nos acompañen durante esta hora de cantautores, de trovadores, de juglares, de roleros, de choreros, de la gente que hace canción en nuestro idioma. Saludamos a la gente que nos está escuchando por las cuatro emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y vamos a dar inicio con un cantautor que llegó de Villahermosa, Tabasco, hace ya casi 10 años. Un cantautor que, bueno, pues vale la pena que lo escuchen y que le pongan mucha atención. Él es Yuri Tejeda con esta canción que se llama Café con Miel. Espero que les agrade y con esto comenzamos. Está interesantísimo. Estaba lloviendo. ¿Cómo a veces uno desconoce cosas? Sí escuchamos a Facundo Cabral, sí sabemos de Pablo Milanés, de Joan Manuel Serrat, de Silvio Rodríguez, pero de repente yo nunca pensé que Botellita de Jerez o Betsy Pecanis o Roxana o Mexicanto se pudieran contemplar dentro de lo que se cataloga como Peña. Bueno, pues es que todos tienen su parte. Mexicanto viene formando la nueva trova cubana, la nueva canción mexicana, el nuevo canto, con Fernando Delgadillo, con Alejandro Filho, Paco Barrios, Botellita de Jerez. Para, así, yo creo que ahorita que lo viste dijiste, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que Botellita de Jerez? Déjame decirte que Paco Barrios es el primero que hace esa canción, esa canción de protesta, esa canción de reflexión, de análisis, de amor, de desamor. Él tiene una canción que se llama Prohibido. Él empieza con Los Nacos, un grupo que se dedicaba a cantar exclusivamente Las Peñas. Y Botellita de Jerez hace lo propio. Botellita de Jerez es el primer grupo de rock subversivo en México. Que parece que ya los perdimos, inclusive, ¿no? Ya no hemos escuchado mucho de eso. Pues sigue Botellita de Jerez, aunque se separaron. Ya sabes que siempre un integrante se sale, Arau, va y viene a Botellita de Jerez. El original es Paco Barrios, que es el compositor de casi todos los temas, como Luna Misteriosa, como Prohibido, Podrido, que canta en protesta. Y él como solista es un trovador, es un trovador que está en todas las peñas. Entonces, como baterista en Botellita, pero como guitarrista y cantautor como solista. Eso te quería yo preguntar. ¿Dónde están hoy los trovadores? Buscando foros alternativos. No hay muchos. No hay muchos. Sí hay. Hay en toda la República. Hay lugares que se han mantenido por más de 25 años, como el sapo cancionero en la Ciudad de México. Bueno, en el Estado de México y en diferentes partes de la República. Aquí se ha mantenido la maga café, está el manojo. Pero sí faltarían, como otros foros alternativos, para escuchar una canción que nos haga reflexionar. Que escuchemos las nuevas realidades actuales en los trovadores. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos que nos van a contar cómo está el país en este momento? ¿Cómo está la política? ¿Cómo está el amor? ¿Dónde andan? Pues siguen buscando estos foros alternativos. Están por toda la República. Están regados. Ya hay nuevos géneros de la canción de autor. Así como estaban ya los rupestres. Estaban los como Jaime López. O como Armando Rosas. O como Eugenia León que cantaba. A los grandes compositores mexicanos como David Arro. O como el mismo Rafa Mendoza. Pues están cantando y componiendo canciones. Siguen cantando, componiendo, yendo a las pocas peñas que hay. A los pocos espacios alternativos que les da foro como es la peña. La gente cambió. Nos hicimos viejos. ¿Qué pasó con ese género que es tan delicioso? Digo, porque ni modo de no admirar a Eugenia León, a Tania Libertad. A todas ellas, ¿no? Sin embargo, como que ya no. Como que ya llegaron los de Puerto Rico, los de otros lados y ya bailamos y cantamos de otra manera. Sí y no. Porque, como te digo, ellos siguen cantando, buscando espacios. Pero también falta inyectarle esta cultura de leer, de escuchar, de conocer a los cantautores de sus temas. Y inyectarle esta música a los jóvenes, ¿no? No sé, nosotros estamos acostumbrados de que nuestros padres escuchaban la radio. Mi madre, mientras tejía, escuchaba la radio. Y, bueno, pues, ahora a nosotros nos toca poner esta música. Y sí le gustan los jóvenes. Nada más que es como cuando dicen, mamá, no me gusta la sopa. Pruébala. Pruébala. Escúchala. Pruébala. Lalo, vamos a hacer una pausa. Es muy breve y regresamos con esta conversación. Continuamos con más música y vamos a ir con un cantautor del Estado de Madrid. Morelos, un cantautor que es muy amigo de este espacio. Lo hemos visto crecer. Su primera oportunidad con nosotros fue a los 18 años. Y eso ya fue hace casi 20. Nos vamos a ir con Matiz Ocampo. Y esto que espero les guste, que se llama, si me das tu corazón, él es Matiz Ocampo. Matiz Ocampo. Sí, un cantautor que es hijo de un pintor muy conocido aquí en Morelos. Se llama Pablo Ocampo. Y que desde los 18 años empezó. Bueno, él empezó desde la secundaria también con las estudiantinas. Pues como todos estamos alguna vez en la secundaria y que nos metamos a la estudiantina y que empezamos a... ¿También estuviste en la estudiantina? Sí, en varias. Desde los 8 años. Primero en la Miri Pesado. Después en la secundaria en el Instituto Centro Unión. Algún tiempo con una que se llamaba, una tuna que se llamaba Tuna Independiente Lazayista. Y finalmente pues siempre regresamos a la cuna, ¿no? A la música, ¿no? Que nos abre la posibilidad de escuchar letras, de conquistar, ¿no? Claro. De enamorar. De enamorar. Fernando Delgadillo así empezó, ¿no? Lo cuentan por ahí de que él lo componía. Y se le ocurrió hacerle una... Escribirle una canción a una chica pensando que la iba a engañar, ¿no? Entonces escogí una canción de Silvio Rodríguez y cuando la chica llegó con la hoja dijo, oye, está muy bonita, gracias, pero esta es de Silvio Rodríguez, no es tuya. ¡Sas! Hubo un doble impacto porque, primera, Silvio no era muy conocido en esa época. Dijo una mujer inteligente, con mayor razón... Me gusta. Me gusta y con mayor razón... Ahora sí le voy a componer la buena. Voy a componer la buena. Y de ahí nacen canciones como Hoy te el miedo de mí, ¿no? Entonces, y se vuelve el cantautor más importante de la nueva trova mexicana, de la canción de Trova en México. ¿Qué se siente, Lalo, estar adentro de una cabina, estar hablando de todas estas canciones con tanto mensaje, estar diciendo tanto a través de la música? Es vivir lo que viven los amigos porque, finalmente, primero, y tú lo debes de saber también porque tú has entrevistado a mucha gente, que primero tú los admiras atrás de un micrófono, atrás de la pantalla, atrás de la radio, pero de repente se convierte que tu ídolo de juventud, como lo ha sido Ricky Luis, como lo ha sido Paco Barrios, como lo fue Botellita de Jerez, como lo fue Facundo... Lo tienes ahí en carne y hueso, ¿no? Lo tienes a un lado y es un monstruo. Claro. O sea, yo te puedo decir que los hombres que más me han impresionado, las mujeres que más me han impresionado, Facundo Cabral, y gente como Oscar Chávez, gente como Eugenia León, que son unos verdaderos monstruos y hay que mucho que sacarles a ellos, ¿no? Que te dejan ese badaje para que tú... Te dan más fuerza para impulsar su canción, para más fuerza para cantar, para que la gente conozca su trabajo. Llevas muchos años con La Peña, llevas muchos años entrevistando cantautores, llevas muchos años con este tipo de música. Hubieras hecho otra cosa. ¿Te hubiera gustado irte para otro lado? No. Quizás la vida, y se lo agradezco a la vida, que me haya puesto en este camino, donde, pues, uno es un puente. La importancia de los medios de comunicación es ser puente, no ser figura, sino ser puente, ser el enlace entre la cultura y la gente que escucha. Eso es lo más importante y la verdad le agradezco a la vida esta oportunidad, ¿no? ¿Estarías haciendo otra cosa? ¿Estarías viviendo en otro lado? Bueno, no, fíjate que quizás pude haber seguido la carrera de turismo, pero nos venimos a vivir a Cuernavaca, el destino nos trajo aquí, y agradezco el destino porque Morelos me parece un lugar maravilloso para vivir, con una gente hermosa, con gente increíble. Increíble, mi hija es de aquí, mi esposa es de aquí, y, pues, yo creo que yo soy de aquí. Mis raíces ya están aquí, mis amigos están aquí, y, pues, no necesito más. ¿Qué vamos a hacer, pues, con la música de Víctor Alberti, con todas estas canciones que de repente se han ido un poco diluyendo en lo comercial que tenemos ahora? Pues, difundir, difundir el trabajo, seguir difundiéndolo, seguir promoviéndolo, difundir al nuevo talento. Apenas vinieron unos chicos de la Ciudad de México que tienen un talento impresionante, y afortunadamente hay jóvenes que están interesados en seguir componiendo, que les gusta Fernando Delgadillo, que les gusta Mexicanto, que les gusta indagar qué más se está haciendo. Marcos Cadena, un joven muy talentoso. David Aguilar, que ya le grabó a Eugenia León. Mauricio Díaz El Hueso, que tiene muchos años batallando y que ya le graba a Eugenia León, y que ya están en otros festivales, que ganan premios en el Fonca, donde les dan un recurso para producir música. Hay mucho trabajo que se está haciendo en cuestión musical. Entonces, nos queda difundir, escuchar, escuchar mucha música, conocer a la gente que ya hizo música, conocer la obra de Óscar Chávez, de Chava Flores, que me parece que no se debe de perder. Es en México, Distrito Federal. México, Distrito Federal, La Tienda de Mi Pueblo, Bartola. Bartola, ¿no? Que no pierden continuidad, ¿no? Y además, son vigentes por todo lo que plantean en sus canciones. Entonces, seguir difundiendo esta canción, leer y escuchar las frases. Hay frases, en una frase, engloba toda una canción, ¿no? Como Miguel Luna, un compositor, que no es tan conocido, pero sus intérpretes, sí, si te digo, este, no sé, Benny, que cantaba la de Happy, esa canción la hizo Miguel Luna, pero también hizo No Soy el Aire, con No Soy el Aire, y oyes la letra, te adentras y te da otras, otros mundos de composición, ¿no? Lalo Aliguera, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas permitido meternos en tu programa de radio, porque prácticamente así fue, hemos estado haciendo este programa mientras Lalo está en vivo, y bueno, te deseo muchísimo éxito, qué rico que regresas a la radio, qué rico que la peña vuelve, y yo espero que vuelva para quedarse. Muchas gracias, Gina, muchas gracias a todo el equipo de producción. Gracias a usted por habernos acompañado, y hasta la próxima. Gracias a todos.